Música Existen muchos tipos de personas. Una forma específica de clasificarlas es por el almuerzo en la oficina. ¿Qué comen? ¿A qué hora? ¿Con quiénes? No, la verdad es que ya tengo como hambre. Connie, ¿trajiste almuerzo o vas a pedir? No, Champi, yo traje... ¿Y tú, Pau? Yo voy a pedir alites. Yo voy a ir a un restaurante. Usted sí. No, yo traje almuerzo. ¿Y usted qué me dice? ¿Trajo almuerzo o va a pedir? ¿Sabes una cosa? Mi mamá me mandó un estofado que prepara que es deliciosísimo, pero delicioso. No sé si quiere... Yo se lo puedo compartir. Ya sabe qué va a llevar de almuerzo. Llévese el estofado que tanto le gusta. Lo hice hace tres semanas y, mijo, no se lo ha comido. ¿Bueno? Uy, delicioso. Venga, su mamá cocina muy rico. ¿Y usted no va a almorzar? Chicos, de casualidad tiene un tenedor de sobra. No, 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 no. Fresco que yo me como este saluchito. Bueno, todo bien. Todo bien, chicos. Buen provecho. De casualidad tiene un tenedor de sobra para comer. ¿Qué es, señores? ¿Bien o no? Uy, rico se ve eso. Todo bien. Venga, ¿tiene de casualidad un tenedor de sobra? Eso es que a veces no trae de sobra porque le... No, no, no. Miren, ¿cómo preparamos ese? Buenísimo. Sí, está bueno. Está bueno, sí, también. Pero, mamá... Entonces, venga, ¿alguno de ustedes tiene un palillito? O sea, dental, chiclete, ¿qué tengo? No, no están en el cubículo, no. Órale. Bueno, todo bien. Buen provecho, ¿no? Bueno. Se ve rico. Todos los días es lo mismo. O sea, dental, o crema, o palillos. Bueno, eso es lo de menos. Pero a usted no le molesta cuando llegan y... Ay, ¿me le puedo robar una papita? O, uy, ¿te vas a comer ese pollito? O la clásica. Ay, ¿me vas un poquito de tu ensalada? Esta gente es el colmo. Le doy un consejo a Juan David. No les vaya a dar confianza a esos dos. Si no, un día estos lo dejan sin almuerzo. Definitivamente uno es lo que come. Por eso yo siempre trato de traer como ensaladita al trabajo y... Aunque no soy vegetariana del todo, sí trato de no comer mucha carne. Entonces mi almuerzo es algo así. Hola. Hola. ¿Quieres alitas? No, gracias. La verdad es que soy como medio vegetariana. Bueno, chicos, llegó el domicilio. Por fin. Demora. Lo malo del almuerzo grupal es que es de todos, pero hay responsabilidades que nadie asume. Bueno, yo pagué, pero sí necesito que todos me devuelvan la plata. Son de 5.000 cada uno. Pidul, tú 5.000. Ven, ahora arreglamos que voy a comer primero, ¿vale? Marcos, tú 5.000. Yo traje. Tú 5.000. Tengo 2.000. Ahorita te doy el resto. ¿Tú tienes? 5.000. Parra, tú 5.000. Y después, qué vergüenza con las visitas. Entonces, hermano, parece reguero. Esta gente siempre es la misma historia, vio. Ahí le dejo espacio para que coma. Permiso. El recipiente y, en general, los utensilios también dicen mucho de cada quien. Esto no es solamente un portacomidas. Es lo último en tecnología para el transporte de alimentos personales. Sus bordes no dejan que se escape el calor o el olor de la comida. Es muy práctico de llevar y, además, queda perfecto sobre el escritorio. Si no le paro bolas a esa hue... Esta es la coca que utilizaba mi mamá en el ministerio antes de jubilarse. No, pero no seas groserón, hombre. Ay, ok, sí, pero mi hermano la utilizo durante 8 años y luego la debe yo, compadre. Yo no tengo problema en comer con cubiertos de plástico. Los del domicilio. Yo sí no. Yo no lo soporto. Eso de que se le partan a uno. Yo prefiero tener en la mano tenedor y cuchillo. Ojalá no estén rayados, que parezcan nuevos. A mí no me gusta criticar. Pero hay personas que solo piensan en comida y comida... Terrible. ¿Y qué? ¿Se está bueno? Tiene un amarguito al final. Pero está bien, chévere. Sí. Aguanta. ¿Y muy amargo, muy amargo o no? No, va bien. Bueno, hágale, listo. De una. Ay. ¿Rico? ¿Quieres pasar un poquitico con el sándwich? Gracias, Mario. Hágale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!